El náufrago. El único sobreviviente de un naufragio fue a parar a una pequeña isla deshabitada. Allí se puso a orar fervientemente pidiendo a Dios que lo rescatara y todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda. Pero esta nunca llegaba. Cansado, empezó a construir una pequeña choza para refugiarse y proteger sus pocas posesiones que había logrado rescatar. Mas un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró la pequeña choza en llamas. El humo salía hacia el cielo. Había perdido todas sus pertenencias. Fue lo peor. Esta desgracia lo confundió y mostró su enojo al Señor, diciéndole, ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego se quedó dormido sobre la arena. Temprano, a la mañana siguiente, escuchó asombrado el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Venían a socorrerlo y, cuando tuvo cerca a sus rescatadores, les preguntó, ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Y uno de ellos le respondió, Vimos las señales de humo que nos hiciste. Amigas y amigos, es preciso no juzgar ni reclamar a primera instancia, porque las cosas a veces no son lo que parecen y pueden actuar en nuestro beneficio.